Hola Maker, soy Lola y esto es How to Channel. Hoy vamos a hacer bebidas para fiestas. Vamos con una sangría. Tenemos aquí un vino tinto de la mejor calidad que podáis, ¿vale? No hace falta que sea muy caro, pero un vino un poquito decente. La misma cantidad de un refresco de limón o de una limonada natural también, si queréis. Un palito de canela, dos cucharadas de azúcar. Tenemos aquí medio naranja y medio limón cortado en trocitos. Y tenemos el equivalente a un chupito de ron o de ginebra, a gusto vuestro. Revolvemos. Y le añadimos unos cubitos de hielo. Esta es una sangría muy suavecita, ¿vale? A ver si os gusta. Este es el resultado. La hemos presentado con unas tiritas de limón y de naranja. Bueno, ahora vamos a hacer un cóctel que es una idea mía. Es muy fácil y está muy bueno. Tenemos aquí, vamos a medir, os lo voy a hacer en coctelera, pero se puede hacer perfectamente sin coctelera. Una medida de zumo de naranja. Una medida de zumo de maracuyá. Son envasados, de buena calidad, pero envasados. ¿Vale? Ahora le ponemos... Es bastante. Medio chupito de vodka. Para esta cantidad, media le llega. Dos cubitos de hielo. Y le vamos a poner una cucharita de azúcar glas. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué no tenéis coctelera? Pues se mete en un vaso, en un recipiente y se mezcla. No tiene mayor problema. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mojar el borde de una copa con zumo de naranja o con zumo de limón. Y lo ponemos así sobre el azúcar. ¿Qué conseguimos? Un borde fino de azúcar. Esto queda muy rico y queda muy bonito. ¡Uy! Que se me sale por fuera. Vale. No tengo mucha costumbre de usar la coctelera. También os lo tengo que decir. Se conoce que le puse demasiado. Vale. Y ahora... Lo echamos ahí. Y lo podemos adornar. Pues vamos a ver, por ejemplo, que tenemos por aquí... Unas ralladuras de naranja. Así puestecitas encima. ¿Vale? Y una pajita. ¿Qué os parece? ¿Vale? Seguimos con otra receta. Bueno, este cóctel, como os dije, que es una idea mía, no tiene nombre. Pero bueno, tenemos una prima en la familia que le llama el zumito de Lola y así le va a quedar ya. Venga. Seguimos. Bueno, ahora vamos a hacer un sorbete de cava. ¿Vale? Ponemos en el vaso de la batidora sorbete de limón. Por ejemplo, para medio litro de sorbete, pues una botellita de estas pequeñas de cava. Esto tiene 375, o sea, algo menos de medio litro. ¿Sí? Ponemos así. Un poquito duro. Yo hago solamente con el sorbete de limón y el cava, pero se le puede añadir, si os apetece, un poquito de vodka. Eso a gustos, pero así está muy bueno ya. Muy bien. Ahora añadimos el cava. Y batimos en batidora. Ahora os enseño el resultado. Ya veréis que es muy fácil y está muy bueno. Esto se utiliza mucho entre comidas. Por ejemplo, después de la carne, después del pescado y antes de la carne, se toma esto en algún restaurante y te lo ponen. ¿Vale? Nos vemos ahora. Vale. Bueno, este es el resultado. Lo hemos decorado con unas tiritas de piel de limón y un poquito de hierbabuena. Veréis qué rico. Bueno, ahora vamos a hacer, para terminar, un té moruno o té con hierbabuena. Voy a hacer cantidad para dos vasitos. ¿Vale? Luego vosotros ya multiplicáis y queréis hacer más. Hemos cocinado dos vasitos de agua y dos cucharadas de azúcar hasta que se disuelve el azúcar. Esto es hacer un almíbar ligero. Lo tengo aquí, lo acabo de sacar y está hirviendo ahora mismo. Echamos unas hojas de hierbabuena. Y las dejamos unos instantes. Las dejamos unos instantes ahí. ¿Por qué hacemos el almíbar? Porque se disuelve mejor el azúcar y además le da un toque un poquito especial. Vais a ver. Bueno, unos instantes dejamos la hierbabuena. Y tenemos aquí el té. Este es té verde. Este concretamente nos lo trajeron de Marruecos. Pero bueno, aquí lo encontráis perfectamente sin ningún problema té verde. ¿Vale? Echamos el té verde para adentro. Huele de maravilla ya. Y dejamos aquí cinco minutos infusionándose. ¿Vale? Ahora nos vemos a la vuelta y veis el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el resultado final. Hemos colado el té una vez infusionado. Y lo hemos puesto en los vasitos que tienen unas hojitas de hierbabuena. ¿Veis? Le hemos metido unas hojitas de hierbabuena. Vale, yo lo he hecho en una tarterita. Ya veis, en una ollita pequeña. Pero bueno, si tenéis una tetera, pues estupendo. ¿Vale? Venga, nos vemos en otro vídeo. Gracias. Chao. Y aquí tenéis las cuatro bebidas para ocasiones especiales. Probadlas, ¿vale? Venga.